Bueno, muy buenas noches a todos, les saluda Ubaldo Martínez, termina la guerra de palabras y llega la hora de la verdad para Julio César Chávez Jr. y el Maravilla Martínez en la pelea de título de peso mediano por primera vez en su carrera como boxeador profesional. El Jr. no es el favorito en las apuestas, esta tarde platiqué con los dos protagonistas sobre esto y aquí su récita. Solo sé que tengo que hacer mi trabajo y siempre me siento favorito conmigo mismo cuando me miro el espejo y digo soy el favorito por supuesto y voy a ganar esta pelea, entonces en esta pienso lo mismo, así que si el público, los fanáticos o los especialistas piensan lo mismo, bueno pues estoy de acuerdo con ellos. No es ni la única ni la última pelea donde el que no es favorito gana, las apuestas son muy parejas, yo creo que los apostadores no saben todavía de mis alcances, pero el sábado pues van a saber todos y no me interesa la verdad las apuestas. Bueno, mañana les tendré más de ambas entrevistas. Y por otra parte los vaqueros de OSU este fin de semana regresan a casa para disputar su último partido fuera de conferencia, el cual será Louisiana-Oklahoma Stables, que da reivindicarse en esta cita luego de sufrir una decepcionante derrota ante Arizona, donde su defensa estuvo muy floja y las faltas no ayudaron en lo más mínimo, así como las pérdidas de balón y algunos pases desperdiciados. Qué mejor oportunidad de rival para que los Cowboys puedan corregir sus errores previos, sus compromisos de conferencia. En las estadísticas entre OSU y Louisiana son ocho los partidos que han disputado desde 1986 con la ventaja para los locales que no conocen la derrota ante este oponente. Y será este sábado cuando los vaqueros y los Raging Cajuns se vuelvan a ver las caras en el estadio Boone Pickens en Stillwater en punto de las 11 de la mañana. Bueno, finalmente les cuento que el defensor de la selección de Perú, Carlos Zambrano, criticó duramente a los jugadores argentinos Messi e Higuaín al decir que, bueno, ellos se quejaban de todos, son unas niñas y que la pulga no pudo mostrarse, se habrá asustado esto. Lo dijo en referencia al empate de uno por uno que logró la selección Perú ante la albiceleste y terminó por decir, entre otras cosas, que, bueno, los jugadores argentinos se creen intocables y eso está mal porque el fútbol es de hombres. Así que habla sin duda, sin pelos, en la lengua. Bueno, que yo creo que el que se queja y podría quizás quedarle ese paliativo vive, pero en España, pero es procedente de Portugal. Cristiano Ronaldo. ¿Quién más? Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, señor Ubaldo. Vamos a la última pausa y al volver, sus preguntas de migración para Miguel García de las oficinas legales de Michael Brooks Jiménez son bienvenidas. Ahí tiene el teléfono a marcar, también me las puede dejar en mi Facebook.